Hola amigos de YouTube, mi nombre es Fausto Murillo y quiero invitarlos para que se queden en casa, entrenando conmigo. Todos los días a las 8 y 30 de la mañana estoy haciendo una rutina de ejercicios en vivo por mi canal de YouTube para que nos pongamos más guapos y más sexys durante esta cuarentena. Quedarse en casa sí es posible y tú puedes. Okidoki, yes!